Vamos a escuchar al ministro Félix Bolaños reconociendo una culpa sin darse cuenta. Las consecuencias de colonizar las instituciones, las consecuencias de poner en este caso a un ministro como Escribá al frente del Banco de España. Ha sido llegar Escribá como gobernador del Banco de España, nombrado a dedo por Pedro Sánchez y el ministro Bolaños reconoce lo que ha ocurrido a continuación. ¿Casualidad? Escuchamos a Bolaños. Hoy el Banco de España ha mejorado la previsión de crecimiento económico de nuestro país.